Buenas noches, ya está en el estudio Carlos Raimundo Roberts. Ustedes lo leen todos los sábados en el diario La Nación, pero acaba de publicar un libro muy entretenido que se llama Cristinamente, para mí una réplica irónica al libro de Cristina Kirchner que se llama Sinceramente, como ustedes saben. Pero bueno, de esto vamos a hablar con él después. Ahora están conmigo Marcelo Wilmajer y Fernando Iglesias, o Fernando Iglesias y Marcelo Wilmajer, para hablar de todo lo que ha pasado en los últimos días, que ha pasado mucho en términos políticos. Y quisiera empezar con ustedes por el final, por lo que pasó ayer en Santa Fe, donde el peronismo recuperó la provincia de Santa Fe, después de 12 años que estuvo en manos del socialismo, que está todavía hasta el 10 de diciembre en manos del socialismo. Quería pedirles un análisis de qué significa eso, qué significa eso para el peronismo, qué significa eso para el gobierno de Macri, qué significa eso para la política. ¿Quién quiere empezar? No, es un triunfo importante del peronismo, me parece que había un desgaste claro del socialismo, sobre todo relacionado con el tema de la seguridad, y sobre todo la partición de la alianza histórica que había sido el radicalismo junto con el socialismo. Es cierto que el socialismo venía gobernando desde hace 12 años, si no me equivoco, pero en alianza con el radicalismo. Biner, Bonfatti, Lifchitz. Sin esa alianza claramente ganó el peronismo. Me parece que es un triunfo importante para el peronismo, después habrá que ver si esto tiene aplicación a la elección nacional, porque creo que hay un fenómeno nuevo que vale la pena analizar, que es la poca correlación. Es decir, cuando el gobierno ha ejercido un verdadero federalismo y las provincias han recuperado los fondos y han dejado de tener que ir a arrodillarse ante el gobierno central, Cristina Kirchner, a pedir fondos que nunca les daban, y han recuperado los fondos, y han recuperado una capacidad de manejo de esos fondos, lo que se recuperó también fue la política provincial, que no existía. Antes la política provincial era simplemente la expresión de las polaridades nacionales, porque claramente tenías muy poca guita y una capacidad de manejo de tu provincia muy limitada, por lo tanto la gente se alineaba con Cristina o contra Cristina. Hoy creo que no es así, me parece que ya eso se ha expresado claramente en provincias como Córdoba, creo que va a pasar lo mismo con Santa Fe, pero bueno, los ciudadanos serán los que tienen la última palabra cuando llegue la selección. Marcelo, a ver, Marcelo, mi imagen quiero decir, acaba de editar un libro que se llama El rescate del Mesías, muy buen libro, lo que se los recomiendo. No casualmente trata del peronismo de los años 70, que es interminable. Y respecto del triunfo en Santa Fe, creo que el peronismo es polimorfo, que no tiene ninguna significación precisa, que como bien dijo Dada y Briva, puede ser lo mismo Aníbal Fernández que Alberto Fernández, Menem, que lo perrega, no hay ningún rigor epistemológico para definirlo. Fernando lo ha intentado en un libro muy exitoso. Bueno, el que más literatura tiene hecha sobre el peronismo. Pero incluso él, que es uno de los más luces de los analistas, también se le escapa, porque podría mencionarse algunos aspectos positivos que han ocurrido durante el peronismo, que tal vez no están incluidos en el libro de Fernando. Con esto me refiero que el peronismo siempre uno puede analizarlo después de que actúa, porque previamente no tiene propuesta, no hay algo que se pueda definir como peronismo. Es una fe. Y dentro de esa fe, que ya ni siquiera es un movimiento, fue un movimiento en los años 70, tal vez hasta Cafiero, pero ya con Menem era antitético. O sea, no podemos encontrar puntos de contacto ideológico entre Menem y la Cámpora. Sí, los mismos actores. Aníbal Fernández puede trabajar tanto para Menem como para Cristina, pero dice exactamente lo contrario. Alberto Fernández puede trabajar para Cavallo y puede trabajar para Cristina y ser peronista en ambos casos. Pero dice exactamente lo contrario. Nos vamos a entorar cuál va a ser la propuesta del peronismo en Santa Fe dentro de uno o dos años. Pero hoy yo no puedo definir qué va a ser un peronista. Sé lo que haría Bofati, sé lo que haría Lifshitz, sé lo que hace Macri, pero qué va a ser un peronista. Sé que Pichetto va a ser leal a Macri. Y eso tengo una mediana esperanza de que va a ser así. Las cosas que dice ahora se acercan a Cambiemos, pero no tienen nada que ver con lo que decía cuando trabajaba para Cristina. Para mí el peronismo es una incógnita en cuanto a lo fáctico, a qué van a ser, y una incógnita también en cuanto a su persistencia, porque no tiene una racionalidad. Hablando de Pichetto, una pregunta que quería hacerles era qué les pareció como decisión política del presidente llamar a Pichetto para que lo acompañe en la fórmula. Me parece que es tomar en cuenta la realidad. La movida de Cristina con Alberto dinamitó el centro. El centro de ese 20%, 25% de votos, que no iban ni a... Del peronismo alternativo, digamos. Sí, que no iban ni al kirchnerismo ni a Cambiemos. Ese centro garantizó en el 2015 que ninguno podía ganar en el ballotage, porque quitaba suficientes votos como para que nadie pudiera llegar al 45% y la diferencia no era suficiente como para definir de otra manera. Y eso se dinamita cuando Cristina pone a Alberto y empieza a mover para el lado de Massa y Massa se mueve para allá. De manera que la movida es casi forzada de ir a buscar, anticipar el ballotage y si vamos a... Ir a buscar el centro. Ir a buscar esos votos y ese centro porque hay que... Lo que ha pasado es que se anticipa el ballotage. Vamos a tener tres ballotages sucesivos. Ya de entrada yo creo que el centro se va a seguir licuando. Le veo muy pocas posibilidades a ningún candidato. ¿A la baña incluido? Yo creo que no llegan al 10%, ¿no? Y creo que van a ir perdiendo a medida que vas avanzando. Así que es una movida obligada. A mí yo lo he hecho públicamente. No me gusta la candidatura de Piquetto. No es... ¿Por qué? Yo no tengo ningún problema con que muchos me cargan y me dicen bueno ahí tenés un peronista, votar un peronista. Cuando está lleno de peronistas Cambiemos. He votado peronismo, un montón de peronistas. Empezando con Larreta que viene del peronismo. Santilli que es peronista. Comparto el bloque con los Penato. El presidente de la Cámara es Monzó. El presidente del bloque es Mazot que no es exactamente un peronista. Digo, yo no tengo ningún problema con el peronismo. Yo el problema que tengo con Piquetto que fue durante 12 años parte de un esquema de poder al que yo me he opuesto con todas mis fuerzas. Ahora, también es cierto otras dos cosas. Una, la que acaba de decir Marcelo. No lo veo un traidor en el sentido que ha sido. Cuando ha sido menemista, ha sido un menemista consecuente. Cuando ha sido kirchnerista, ha sido el primer kirchnerista. Y ahora creo que va a ser claramente leal al presidente. Y segundo, durante estos últimos cuatro años fue un sostén. Él y el peronismo en el Senado fueron un sostén de la gobernabilidad. Porque una cosa fue el peronismo en general. Y yo mantengo todas mis críticas al peronismo. Sigo pensando que es el principal problema de la Argentina. Pero una cosa fue el peronismo en general. Y otra cosa fue el club del helicóptero. Y Piquetto nunca se subió al club del helicóptero. Y si se hubiera subido al club del helicóptero, lo hubiéramos pasado muy mal. Yo recuerdo... No hay más que mirar la diferencia entre lo que sucedió en la Cámara de Diputados y lo que sucedió en la Cámara de Senadores. En los diputados sucedió de todo. En los diputados que alentaban a que tiraran 15 toneladas de priega sobre la policía y después venían mintiendo que había muerto y que había que levantar la sesión. Y le arrebataron el micrófono a Monzó. Pero ese caos que generó el club del helicóptero no lo vimos en el Senado. Y eso hay que reconocérselo a Piquetto y a ese grupo de senadores. Me gusta votar a Piquetto, no. Pero creo que no se vota por un... Joaquín no se vota por un vicepresidente. Ni siquiera se vota por un gobierno. Este año se vota por un modelo de país que creo que va a ser el que... Bueno, en eso coincidís con Pichetto. Sí, sí, claro. En eso estoy completamente de acuerdo. Y con otras declaraciones que ha hecho también, así como con otras no. No, pero digo, acá lo que se vota, y me parece que eso es el punto central de la gravedad y la importancia de la decisión que tomó el presidente. Que es, se vota ni siquiera por cuatro años de gobierno. Yo creo que el gobierno, el que gane ahora, inaugura una hegemonía de por lo menos una década y me quedo corto. Se juega muchísimo y me parece que hay que tomar cuenta de la gravedad. Porque del otro lado me parece que está muy claro que es lo que se viene. Vienen los muchachos a cumplir con el programa que dejaron a mitad de camino. Porque en el medio de su hojarasca y su relato de grandes triunfos, el kirchnerismo fue un gran fracaso. Fueron por los medios y por el periodismo independiente, no lo lograron. Fueron por la justicia, tenemos una justicia desastrosa, sí, pero no lograron cargarse la justicia. Fueron por la reelección y por la modificación, no lo lograron. Fueron por la reforma constitucional, no lo lograron. Fueron por todo, como dijo Cristina, y no lo lograron. Y me parece que ahora vienen por la revancha. Que lo disimulen, escondiendo a Cristina, poniendo a Alberto, haciendo que miran para otro lado y silbando como el guapo en la esquina. Se les escapa siempre. Presentan un libro y terminan agrediendo a un periodista. Permanentemente se les escapa y las declaraciones son preocupantes. La declaración de Brieva, en realidad Brieva es nadie, pero cuando dice hay que hacer una conadep del periodismo y nadie del kirchnerismo sale a decirle no vamos a hacer eso. Cuando sale Mempo Giardinelli y dice hay que reformar la constitución y Cristina dice no, hay que hacer una nueva constitución. Cuando Alberto sale y dice vamos a revisar las sentencias, ojo los jueces porque los estamos mirando, ya van a ver, y atrás sale Zaffaroni a decir no, vamos a hacer una ley para revisarla. Me parece que está muy claro cuál es el programa que tiene, me parece que no engañan a nadie, me parece que la mayor parte de los argentinos está en contra, pero bueno, lo dirán las urnas y no yo. Marcelo. Sí, yo pienso primero los pros y contras. Lo que te quería, a ver si coincidís también con este tema que empezó Piquetto a plantear el tema, que ahora también lo plantea Fernando, que es si acá estamos eligiendo algo más que un partido, un gobernante, y si estamos eligiendo un sistema político. No tengo ninguna duda. Y es a nivel internacional. Lo dijo un ensayista llamado Keegan, que escribió un libro, ahora ya no me acuerdo exactamente el título, sobre el poder, que la antinomia actual es democracia o autoritarismo, por lo menos de los años 90. No es casual que Cristina se haya aliado con la República Islámica de Irán, con el chavismo, con Maduro, que esa sea la propuesta autoritaria que renace ahora, que resucitan para proponer a los argentinos. Y es una propuesta parecida a la que ocurrió en el 83 con Luder, con la autamnistía, con el poder corporativo del sindicalismo pro dictadura y la propuesta de Alfonsín de juzgar a los militares e iniciar un proceso republicano que fue retomado por Macri en 2015. En ese sentido, creo que la elección de Pichetto, si me permitís una lectura lateral, es el cambio de una... Es una lectura lateral, lo reitero. Una vicepresidenta que se oponía a la despenalización del aborto por un vicepresidente que apoya la despenalización del aborto. Un presidente que en 2009 aprobó la primera boda gay en Argentina, lo cual le mereció la enemistad del ahora papa, y que continúa con un proceso de modernización del país, con sus fracasos, no digamos errores, con sus fracasos, pero con un camino claro en contra del chavismo. También lo anunció desde 2007, cuando los Kirchner ya estaban completamente enamorados de Chávez. Ahora, Alberto Fernández parece que prácticamente estuvo en contra de Chávez cuando le organizó ese acto insensato en Mar del Plata, con Bonazo. Con la contracumbre. Nos enemistamos con la democracia del mundo sin comerla ni beberla, sin que hubiera ningún conflicto real. Sí, efectivamente, estamos eligiendo entre dos sistemas. Queremos ser Venezuela, queremos ser Cuba, o queremos ser una democracia contemporánea. El 50 más uno de los argentinos, el 50% más uno eligió la democracia desde el 83 hasta ahora. En eso hemos sido bastante perseverantes, y creo que van a volver a elegir la obra también. Eso les quería preguntar porque el presidente viene de un año complicado, ¿no? Hasta el primer semestre del año pasado, del 2018, el presidente venía bien. Después las cosas se le complicaron, y evidentemente venimos de un año, sobre todo en economía, muy duro. ¿Cómo ven el proyecto de reelección del presidente? Yo creo que... Lo veo bien. Yo lo resumo así. Yo creo que el gran enemigo de la reelección de este gobierno es el dólar o la inflación, es el aspecto económico de corto plazo. Si el país, en todo lo demás, yo creo que se ha hecho en 3, 4 años, un trabajo extraordinario. Cuando uno hace la cuenta, la mayor inversión en infraestructura de la historia, una lucha contra el narco, dada por la Bullrich, por María Eugenia Vidal en la provincia, como nunca se dio. Hay más políticos corruptos presos que en toda la historia argentina junta. Y los grandes empresarios tienen que ir y presentar cuentas ante la justicia. Se ha dado un paso esencial desde el punto de vista de la justicia. Pasamos de ser los aliados secundarios de Irán, con fiscales que morían misteriosamente incluidos, a organizar el G20 y ser un país respetado en el mundo. Me parece que son logros, y más pequeños podría seguir enumerando, por ejemplo, en el sector medioambiental. En cuatro años la misma cantidad de superficie de parques nacionales que en toda la historia argentina. Se duplicaron los parques nacionales. El porcentaje de energías renovables ya está por encima del 5% cuando estaba abajo del 1%. Me parece que hay logros en todo. Y también hay logros muy grandes en la macroeconomía de largo plazo, desde el punto de vista... A mí me causan gracia las candidaturas liberalotas, como las llamo, porque ni siquiera son liberales. Son gente que confunde el liberalismo con la reducción del gasto fiscal, que puede ser un elemento, pero lo esencial del liberalismo es la defensa de la libertad. Y eso están jugando para el otro lado. Pero, digo... ¿Te refería a quién? Me refiero a Sperd, por ejemplo. A mí me parecía razonable una candidatura de Sperd a diputado dentro de Cambiemos o por fuera de Cambiemos. Una candidatura presidencial que, como la de Lavagna, el único objetivo que tiene es restarle el voto a Cambiemos, me parece absurda. Me parece absurda que alguien que siempre abjuró de la política, que a quienes lo conocimos personalmente, o sea, yo nunca me voy a meter en política, decida meterse en política con un desprecio tal. Porque yo creo que si a Sperd le dijeran vení, vení a manejar una empresa petrolera, decía no, yo no de petróleo, no sé nada, ¿cómo me voy a meter? Pero el presidente de la nación, sí. Entonces es un desprecio por la política y los pasos que da son de ese nivel. Porque si vos desprecias a la política y te parece corrupto y qué sé yo, después vas y en vez de armar un partido, como no llegás a armar un partido, te juntás con ASEF, Rodríguez Sá, diputado de Rodríguez Sá, para usar un sello de goma, en el cual el único que va a entrar como diputado va a ser ASEF, porque es Sperd, en vez de ir de candidato a diputado, que sería algo razonable, va de candidato a presidente. Bueno, todo ese mamarracho, incluido Cachanos, que diciendo que le pidieron plata para ser candidato, me parece que es insoportable. Pero más allá de eso, que me parece un personaje menor, si algún liberal viene y me muestra un gobierno en la historia argentina que haya bajado el gasto fiscal y el déficit fiscal, como este gobierno en el último año, durante un año electoral además, bueno, yo los voto, no hay problema, pero que me traigan los datos, ya que les gustan tantos. Permitime agregar un éxito tautológico, que no parece un éxito, que es decir la verdad. Cuando había inflación, durante el kirchnerismo, estaba prohibido mencionarla, estaba prohibido mencionar la pobreza. Este gobierno con sus fracasos ha admitido los fracasos. ¿Es eso un valor? Definitivamente sí. Sí, la admisión del fracaso, el enfrentamiento con la verdad no garantiza el éxito, pero el ocultamiento de los fracasos garantiza la miseria, que es a donde nos llevó al kirchnerismo. La serie Chernobyl, que acabo de terminar de ver hace menos de dos semanas, demuestra cómo el autoritarismo asociado con la mentira produce grandes catástrofes, incluso económicas. Acá tenemos la suerte, yo lo decía en otro programa, de que no estamos enfrentados con un problema de energía nuclear. Como muchos podemos tener un problema de corte de energía eléctrica como ocurrió un par de horas el pasado domingo. Ahora, si la respuesta del gobierno fuera como hizo Membo Giardinelli hoy en Página 12, que el corte obedece a un designio imperial de Estados Unidos, lo escribió hoy en Página 12, dijo literalmente, tal vez me consiguiera en paranoico, pero yo creo que esto obedece a un designio imperial. No agrega la palabra norteamericana. ¿Pero es que para perjudicar a la Argentina? No, no, es incomprensible. Pero está escrito bien Página 12, ustedes lo pueden leer. Es tan sencillo como googlearlo. Tal vez para alterar las elecciones en el interior. Pero sería al revés. El corte podría perjudicar al oficialismo, no a la oposición. Eso es lo que está escrito hoy. Ahora, si toman el poder y hay un corte, como hizo Cristina con la valija Antonini Wilson, va a adjudicárselo a la CIA y entonces no lo vamos a arreglar nunca. No nos enfrentamos con nuestras dificultades, no nos enfrentamos con nuestras falencias. No hay pobres y sigue creciendo la pobreza. No es que el gobierno de Cristina dejó una Argentina en crecimiento. Muy por el contrario, había que enfrentar una serie de catástrofes económicas. Hay una cosa que me parece que también es importante porque muchas veces se hace la comparación de ahora con la situación del 2015. La situación del 2015 era una situación que empeoraba progresivamente. No era simplemente que la pobreza estaba en el 32%, 30%, depende si tomas año electoral o no electoral. Era que venía creciendo 1% todos los años. Y la verdad es que este gobierno, es cierto que la situación de corto plazo, de bolsillo, por decirlo así, no es buena. También es cierto que los índices de pobreza y de todo lo demás son más o menos los que dejaron. En algunos son mejores, en otros, pero están más o menos iguales y que en el medio se hizo la mayor corrección macroeconómica de la historia argentina en términos de salir del CEPO, salir del DEFOD, bajar drásticamente el déficit primario, bajar drásticamente el desequilibrio comercial porque empezamos a tener ya, por ejemplo, superávit con Brasil. Reducir hasta cero y empezar a exportar el déficit energético que nos estaba matando. Todo eso, toda esa gran reestructuración macroeconómica que hubo que hacer, poner tarifas razonables, ir a un cambio razonable que lo impuso el mercado, pero hoy tenemos un valor de cambio razonable. Todo eso se hizo con valores de pobreza y de indigencia iguales, sin empeorarlo. Normalmente eso en la Argentina se hizo con el rodrigazo, el peronismo, con la hiperinflación, con el 2001 y el ajustazo de Dualde, es decir, aumentando la pobreza 30 y 50% de un año para otro. Eso no pasó. ¿Estamos contentos? No, estamos lejos de lo que esperábamos, estamos lejos de lo que prometimos y que creímos que íbamos a lograr, pero también es cierto que para el próximo gobierno la situación es mucho mejor porque la corrección, y esto es lo que no dicen, porque de esto trabaja el kirchnerismo, de sembrar desesperanza, la gran corrección ya fue hecha, ya estamos cerca de déficit cero en casi todos, ya estamos cerca de superávit energético, ya estamos cerca de superávit comercial, es decir, la corrección ya fue hecha y las bases macroeconómicas para que el país crezca están ordenadas para un próximo periodo, por eso yo creo que un próximo periodo va a ser claramente superior desde el punto de vista, no pienso que vamos a volver a las tasas chinas porque eso no existe más en la región, pero sí que vamos a un ciclo de crecimiento económico sostenido y a largo plazo porque los números finalmente están mostrando eso. Permitimos agregar sobre Pichetto y el peronismo. Se me terminó el tiempo. Perdón. Pero, muy breve, muy breve. Cuando fue el 83, Luda proponía la autamnistía para los militares y Alfonsín en la justicia de las juntas, pero finalmente Cafiero terminó al lado de Alfonsín derrotando el golpe de Rico en el año 87 y hoy, Pichetto también salta a las filas del peronismo sumándose a la democracia en contra de Milani al cual los kirchneristas consideran un preso político, vamos a volver a mantener a los responsables de la masacre, de la dictadura militar, a los acusados de crímenes de deshumanidad, los vamos a mantener juzgados hasta que se demuestre que son culpables e inocentes, no vamos a permitir ni que Cristina Kirchner ni que Ebe Bonafini ni que sus adoradores liberen a Milani y Pichetto como Cafiero en su momento se pone al lado de la democracia en contra del retorno de la dictadura. Le agradezco mucho a los dos. Al contrario. Después de la pausa Carlos Raimundo Roberts. Auspician desde el llano. Elegí digital y paga menos. Obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. ARBA, Agencia de Recaudación. Buenos Aires Provincia. Tu esfuerzo transforma. ¿Cómo se gesta un líder? Generando confianza. Motivando a su equipo. Apostando a la comunicación. Un líder cree en sí mismo. Por eso es líder. Grupo Adrián Mercado. Líder en inmobiliarias corporativas. Estamos arreglando 1.500 pozos. Con obras en todo Morón continúa el plan integral de bacheo para mejorar la circulación y la seguridad de los vecinos. Biogenesis Pagó es una compañía pionera en la elaboración de comercialización de productos veterinarios destinados a asegurar la salud y mejorar la productividad de los rodeos de carne y leche de la región. Biogenesis Pagó la evolución de la salud animal. Eclipse Solar Total 2019 martes 2 de julio desde las 17.30 en el mejor lugar de Argentina. Venite a San Juan. IRSA líderes en real estate. Grupo Petersen desde 1920 construyendo el país. En la provincia convivíamos con el miedo de ir a la cancha y ser rehenes de los barras. Ahora vivimos con la firmeza de dejarlos afuera. Ya logramos que 3.000 barra bravas no puedan entrar a una cancha para que el hincha de verdad pueda volver a los estadios. Buenos Aires Provincia entre todos podemos más. Latá mi voz. Juntos más lejos. Desde el primer momento de la mañana hasta el último gustito de la noche. Arcor alimentando cada momento del día. Bien, como les decía estoy con Carlos Raimundo Roberts un colega de la Nación que escribe todos los sábados unas columnas muy divertidas en la Nación pero que ahora escribió este libro que se llama Cristinamente con una tipografía con colores distintos pero con una tipografía muy parecida a la de Sinceramente de Cristina Kirchner. Y yo a Carlos lo conocí hace muchísimos años más vale no hablar de cuántos 5 o 6 siendo un periodista muy serio que escribía de cosas muy serias y de pronto apareció con un gran humor escribiendo. Lo que te quería preguntar en primer lugar sobre este libro si esto es una réplica irónica de alguna manera al libro de Cristina. Bueno, sí más o menos sí digamos yo lo que digo es que Cristina escribe un libro escribe entre comillas se lo escribieron que se titula Sinceramente entonces yo me pongo a leer el libro y digo no en muchos lugares no es en muchos lugares del libro no es nada sincera leyendo ese libro y justo pensando esto mientras leía el libro me llaman de la editorial Catapulta y me dicen ¿querés hacer un contralibro de Cristina? y yo dije pero era lo que estaba necesitando digamos poder volcar la verdadera Cristina Cristina en el libro eso que en el libro este es bastante sincera es bastante por eso te decía en algunos tramos es muy sincera incluso cuando siempre me impresiona mucho cuando cuenta sus vacaciones de la familia en Nueva York o cuando se enoja o cuando se enoja y el resentimiento el odio sí pero sobre todo temas de corrupción por ejemplo obviamente no es sincera entonces yo en mi libro la hago ser sincera y lo gracioso es que el libro este Cristina Mente está catalogado como un libro de ficción y está bien porque ficciono un diálogo con Cristina y el de ella sinceramente es no ficción bueno yo lo que digo es que es mucho más ficción el de ella que Cristina Mente y Cristina Mente me parece que la desnuda de una forma que no todo el libro sinceramente la desnuda ahora ¿qué te pareció el libro de ella? mira una como libro de una estamos cansados de leer libros y la verdad que nunca lo leemos porque son muy aburridos de candidatos a presidente de políticos pero este era un libro que tenía un atractivo particular ¿no? porque por primera vez ella hablaba hablaba digamos en un libro largo son 600 páginas ¿qué te pareció el libro de ella? el libro me pareció una noche me quedé leyendo hasta las 7 de la mañana se despierta mi mujer y me dice ¿qué te pasa? y digo me pasa Cristina porque no podía dejar de leerlo pero no porque estuviese especialmente atraído sino porque me había despertado una reacción química está el odio el odio la mentira el resentimiento el rencor del libro que no podía dejar de leerlo en eso es sincera en eso es sincera en eso es sincera sí, sí, sí por eso antes decía lo que no es sincera es que ella el libro es un largo repaso de su gobierno un largo repaso de su gobierno y todos los desastres del gobierno están vistos como si fueran una maravilla en eso no es sincera si vos lees el libro sos un marciano que venís llegas a la tierra te enterás de lo que pasó en la Argentina porque sinceramente pero este país es una maravilla y lo que dejó fue un desastre en todos los órdenes y habla desde la economía hasta los derechos humanos recién hablaban en el bloque anterior de Milani habla de los derechos humanos porque ya han sido los grandes defensores de los derechos humanos y entronizaron al frente del ejército a un acusado de haber violado flagrantemente los derechos humanos está siendo juzgado por eso y además no era un simple jefe del ejército hay que decir que pocos jefes del ejército en los últimos 30 años han tenido el poder que ha tenido Milani entre otras cosas un hombre de la inteligencia y que hacía mucha inteligencia y que en Cristina le dio la inteligencia aparte de la inteligencia efectivamente sí 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 un presupuesto de inteligencia que no tenía la Secretaría de Inteligencia la ex-side digamos así que bueno eso es lo que me despertó leer sinceramente le leía en el país de Madrid una crítica en el suplemento cultural de ellos del libro de Cristina y decía un prodigioso cotorreo de señora de barrio sí ¿a vos te parece que es así? en muchas cosas hay un cotorreo de señora de barrio a mí me impresionó mucho bueno vos lo leíste el libro todo el capítulo donde ella cuenta sus vacaciones las vacaciones de la familia te lo comentaba antes en Nueva York lo que no descubrí fue un error que vos sí descubrí o una contradicción sobre las fechas en que abre el estudio de abogado y que ella se recibe ah sí efectivamente eso no lo había percibido sí sí porque ella dice en su libro bueno llegamos y nos pusimos pusimos el estudio y empezamos a trabajar como abogados y cuatro páginas más adelante dice la fecha en la que ella se recibe de abogada pero Cristina ¿qué pasó? porque cinco páginas antes me dijiste que estabas trabajando ya de abogada ¿cómo es eso? o no te habías recibido de abogada o ejercías sin título o te equivocaste las fechas o nunca te recibiste de abogada ¿cómo es? bueno pero bueno la imprecisión es lo propio de Cristina digamos durante muchos años vos escribiste como un cristinista irónicamente porque nunca lo fuiste en el día ahora yo tengo entendido que hubo funcionarios de Cristina que entendían que lo tuyo era en serio y te contestaban en serio ¿fue así? ese fue Aníbal 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 ¿qué otro que Aníbal? ¿qué otro si no Aníbal? claro sí yo ficciono una reunión en la Quinta de Olivos a propósito de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires que como ficcionas en el libro que vos estás escuchándola todo el tiempo ella claro y ficciono una reunión en Olivos en la que cuento quienes estaban lo pongo a la Presidenta lo pongo a Aníbal me pongo a mí en la reunión de Olivos también asesorando a la Presidenta porque había perdido Filmus Filmus perdió que cosa rara había perdido en la primera vuelta estaba en la segunda vuelta en la que también perdió por cierto entonces nos habíamos reunido en Olivos para ver qué hacíamos con Filmus cómo lo ayudábamos bueno se publica la nota y sale Aníbal Fernández en un tuit a desmentir la reunión dijo no puedo creer un diario como La Nación con 140 años de vida dice que mienta sí y ese Robert es un farsante sí era un farsante porque es una farsa el género de la farsa digamos una vergüenza de hecho un colega de Clarín le dijo a Aníbal en otro tuit dice Aníbal lo único que falta es que desmientas a Harry Potter digamos decime ¿qué crees que empujó a Cristina a elegir a Alberto Fernández como candidato a presidente? porque es importante porque no es un candidato a vicepresidente es un candidato a presidente donde uno puede suponer además que por el carácter de ella en algún momento si llegaran al gobierno van a tener problemas sí bueno yo creo que vos lo has dicho esto ya y muchos otros analistas también me parece que es una señal de debilidad en primer lugar en primer lugar es una señal de debilidad una candidata que no puede mostrarse que no puede hablar que encuentra que su techo es muy bajo y que ella no puede y que va a perder y entonces dice elige esta jugada que es una gran jugada quiero decir políticamente me parece una jugada de alta política para la campaña Alberto sí se puede mostrar ella puede quedar más reservada además tiene el problema de la hija que está enferma que está bajo tratamiento tiene compromiso en los tribunales tiene compromiso en los tribunales cada vez que habla bajan las encuestas entonces me parece que fue una buena jugada y el día de mañana llegaran a ganar hoy parece más difícil pero si llegaran a ganar yo creo que tranquilamente le pueden decir a Alberto es decir el gobierno que van a agarrar ellos o la situación del país que van a agarrar ellos es muy distinta digo ellos gobernaron con la soja a 600 dólares ahora también a 300 entonces ella se da cuenta que ha habido que la situación ha cambiado muchísimo que no pueden venir ya no hay más cajas que saquear y entonces bueno yo creo que probablemente lo tenga pensado Alberto como bueno que Alberto arregle con el fondo si hay que arreglar con el fondo que sea Alberto y no sea ella la que tiene que poner la cara y mientras tanto ella en el senado su hijo en diputados y todas sus fuerzas irán por la constitución irán por la justicia irán por los medios digamos eso no va a cambiar nada lo que me parece que puede cambiar es el aproche económico del nuevo el manejo de la economía dejemos que te haga una última pregunta vos has analizado durante mucho tiempo has estado para escribir tus columnas y tus libros porque este es el segundo que escribí sobre Cristina a Cristina ¿cuál te parece que es la verdadera Cristina? la Cristina buena que está en modo electoral la Cristina autoritaria y arbitraria que está en el ejercicio del gobierno la que se hace la víctima y la que cree yo creo que a veces cree sinceramente que es víctima de una justicia que la persigue o de un gobierno que la persigue ¿cuál es la verdadera Cristina? ¿o es una mezcla de todo eso? no, la verdadera es Cristina no hay una Cristina buena ojo porque Alberto Fernández ha intentado cuando era el jefe de campaña de Cristina intentaba lo imposible para abuenarla la única forma de abuenarla es callarla Cristina si vos repasas en los últimos meses desde el libro de ella sinceramente sus tweets sus intervenciones en desde la presentación del libro a cuando va a presentar el libro por el interior cuando cuando da algún discurso suelto por allí digamos la Cristina esa Cristina es la misma de siempre con una carga de rencor y de odio extraordinarios es decir la Cristina abuenada no existe no hay tal Cristina abuenada todo lo que dice los audios existe el modo electoral existe el modo electoral el modo electoral pero el modo electoral que son dos o tres meses nada más pero el modo electoral es hablar menos vos fijate yo la otra vez hablé con un senador un senador importante el senador Pinedo me decía ¿cómo estás? y me dice no, no pero es un horror porque acababa de terminar una sesión en la que había hablado Cristina dijo yo no puedo creer esta mujer las cosas que acaba de decir antisistema total si Cristina apenas habla muestra su verdadero alma se muestra tal cual es ella es indisimulable lo que ella siente es indisimulable te agradezco mucho Carlos gracias a vos Joaquín una pausa bien estoy con mi colega mi amiga Carolina Amoroso como todos los lunes que hoy nos va a hablar de las elecciones pero de qué quieren los jóvenes así es qué quieren los centenials generación Z se toma más o menos desde mediados de la década de 1990 hasta mediados de los 2000 entre 16 y 24 años tomamos el recorte recordemos que entre 16 y 18 o sea quienes tienen 16 y 17 pueden votar no tienen la obligatoriedad quienes tienen a partir de los 18 años bueno ya es obligatorio votar Ipsos hizo un estudio sobre cuáles son sus intereses a la hora en términos políticos a la hora de votar cuáles son sus principales preocupaciones un estudio que se llamó hace una política de la sensibilidad ha habido mucho estudio en torno a esta generación Z que también son llamados los centenials conforman el 22% del padrón 6 millones habilitados para votar 1 millón y medio votaría por primera vez este año como para tener perspectiva de esta generación en números y el peso específico que tiene a ver ¿cómo se informan? bueno por supuesto las redes sociales ocupan un lugar preponderante el 55% de la información a través de redes sociales 37% a través de programas de TV que inviten candidatos la TV sigue teniendo un peso uno puede suponer que en estos casos también tiene que ver con que la dinámica familiar tiene todavía la televisión como un medio importante para informarse sobre los candidatos y sobre el escenario político el 30% a través de web o cuentas oficiales de los candidatos ¿no? aquí hay un seguimiento ya directo una comunicación directa de los candidatos con estos potenciales votantes debates públicos y diarios online aparecen ya entre digamos después ¿no? como medios de información ni que hablarte el diario papel que aparece un poco por encima del 10% ¿no? ya casi como un medio en desuso ¿no? al menos en esa plataforma ¿no? si por supuesto en formato web si todo lo que tiene que ser tecnología digamos ellos se informan a través de tecnología ¿no? así es muy bien la agenda local ¿qué les interesa que un presidente tenga en su agenda? aquí hay algunas coincidencias entre las principales preocupaciones por supuesto de todos los votantes argentinos ¿no? el 52% dijo que el próximo presidente tiene que tener la capacidad de resolver la inflación ¿no? aparece la inflación como un tema de gente eso le preocupa a todos los argentinos esto es transversal el 49% que se preocupe por la pobreza ¿no? aquí aparece también a mucha gente a mucha gente pero aquí aparece en un lugar muy preponderante prácticamente uno de cada dos porque también se dice que esta es una generación muy tomada por la política de las causas digamos las grandes causas ¿no? las poblaciones vulnerables 43% que tenga honestidad aquí aparece como un valor importante ¿no? en primer lugar igual aparecen estas dos primeras preocupaciones y el 34% que esté preparado para manejar una crisis y un 30% que pueda manejar el problema de la inseguridad ya aparece como una preocupación entre las más recurrentes pero no la principal ¿no? bien después también es una generación muy tomada porque por supuesto tienen acceso a todas las tecnologías de la información y están muy al tanto de lo que sucede en el mundo también es una generación muy tomada por debates globales entre ellos por ejemplo la legalización del aborto que por supuesto ha sido un tema de la agenda local pero si uno mira un poco lo que pasó en el mundo el año pasado se da cuenta lo que está pasando en Estados Unidos lo que está pasando ahora en Estados Unidos donde algunas provincias algunos estados perdón están pidiendo ponerse restrictivos realmente con respecto a la legislación del aborto lo que pasó en Irlanda el año pasado ahí uno se da cuenta que este debate que se instaló en la Argentina es más bien también la expresión de una tendencia mundial ¿no? bueno el 62% opina que es bastante o muy importante que los candidatos se posicionen claramente sobre el aborto el 84% está bastante o muy de acuerdo con el cumplimiento de la ESI de la educación sexual integral cumplimiento por supuesto en las escuelas aquí esto aparece digo estamos hablando de un 84% entre una población heterogénea y están tres veces más preocupados que cualquier otra generación por el tema medioambiental fíjate vos aparece algo en agenda sí pero lo que pasa es que nunca ese tema estuvo tan instalado como está ahora como está ahora en todas las generaciones sin dudas pero esta es una generación que está pidiéndoles también a los políticos que en sus plataformas la contemplan esto es por lo menos interesante en tanto que aparece como una de las principales preocupaciones que los distinguen de las agendas de las otras generaciones en este sentido cuando hablamos de una generación más preocupada por la política de las causas hablamos de esto de causas globales y cuando hablamos de los referentes también hablamos de referentes internacionales Alexandra Ocasio-Cortez vos sabés que bueno es la mujer de Estados Unidos es quien dio pelea en la interna demócrata y logró ser la mujer más joven en llegar al Congreso ella es descendiente de latinos ha sido como la contrafigura de Donald Trump si uno tuviera que decir bueno por supuesto que Nancy Pelosi políticamente es una figura de mucho peso y de mucha referencia pero si uno tuviera que decir la contrafigura el personaje que está más en las antípodas de la política de Donald Trump quizás esta joven lo represente bien bueno esta parece como una referente posible frente a una generación a la que le gustan las referentes mujeres las referentes ligadas al trabajo social las referentes que según la parte cualitativa de esta encuesta vienen de abajo se hacen de abajo entonces tienen una historia de esfuerzos de sacrificios para llegar a donde están por supuesto Bernie Sanders el ala socialista del partido demócrata el hombre que se disputó la candidatura en 2016 con Hillary Clinton también un hombre de otra generación pero que representa un ideario de izquierda un ideario progresista Emma Watson es una actriz pero también es una activista por los derechos de las mujeres por la diversidad la agenda de la diversidad sexual también aparece muy presente bueno lo veíamos también con el pedido de la ESI y una representante estudiantil que también tuvo mucha notoriedad a propósito del debate el año pasado del aborto Ofelia Fernández aquí en la Argentina fíjate hay algo recurrente mujeres en el caso de Ocasio Cortés y en el caso de Fernández dos mujeres jóvenes con una agenda fuertemente progresista de la diversidad y que aparecen ligadas a causas más globales causas y debates que atravesan el mundo esto es al menos lo que expresaron los centenials en esta encuesta una población que vale la pena mirar de cerca a propósito de también los números de lo que representan para el padrón electoral muchísimas gracias Carolina nos vemos el lunes a dos Joaquín una pausa visión desde el llano elegimos invertir en nuestro país con más de 200.000 metros construidos seguimos trabajando para desarrollar la ciudad de Buenos Aires somos Brody Friedman construimos confianza juntos seguimos haciendo un mejor lugar donde vivir Adrián Mercado División Oficinas un mejor lugar en el año y en el año así la bien pedí tu préstamo online Banco Ciudad te quiere ver crecer Pacific Ocean traslados aéreos ejecutivos y sanitarios unimos lo útil con lo agradable www.pacific-ocean.com.ar Cooperación Seguros te ofrece coberturas a medida de cada tipo de negocio si querés trabajar tranquilo elegí Cooperación Seguros en la ciudad autónoma de Buenos Aires vivir mejor es ley legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires una de las preguntas que se hace en todo el mundo en estas horas es que va qué va a hacer Omar Perotti el candidato peronista que ganó ayer la provincia de Santa Fe el tercer distrito electoral del país qué va a hacer Perotti con respecto de las elecciones nacionales porque él no tomó hasta ahora ninguna posición con respecto de las variantes nacionales que hay ninguna posición pero ahora va a tener que tomar una posición a ver Perotti nunca fue kirchnerista y durante todos estos años de Macri él fue senador nacional e integró el bloque que presidía el senador Pichetto en el Senado que era un poco de senadores no kirchneristas se llamaban senadores de peronistas no kirchneristas fue un hombre de mucha confianza de Pichetto yo me acuerdo que en los puntos clave de las negociaciones con el gobierno Pichetto siempre iba acompañado por dos senadores Rodolfo Urtubey hermano del gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey y Omar Perotti por otro lado digamos tiene buena relación con Alberto Fernández también se conocen desde hace mucho tiempo los dos son peronistas han militado durante mucho tiempo en el mismo partido tuvo también que hacer para esta elección una alianza con todos los grupos peronistas de Santa Fe para poder ganarle al socialismo que llevaba gobernando 12 años la provincia no era fácil ganarle al socialismo entre esos grupos estuvo también el kirchnerismo entonces me parece a ver no lo veo votando pidiendo el voto para Macri eso no tampoco lo veo pidiendo el voto para Cristina Kirchner sinceramente yo creo más bien que va a tomar esa línea de Schiaretti del gobernador de Córdoba que tiene buenas relaciones con Schiaretti que es la boleta corta es decir ustedes saben que aún en las provincias donde ya se votó todas las provincias donde ya se votaron autoridades provinciales el día que se elija presidente tienen que votar por los candidatos nacionales de ellos es decir diputados nacionales o senadores nacionales y senadores nacionales en el caso de las provincias que renuevan senadores tienen que votar esas autoridades nacionales van junto con el presidente de la nación entonces la solución Schiaretti es boleta corta es decir no se coloca en la boleta ninguna fórmula para presidencia para presidente de la nación que encabezada por un candidato presidente de la nación ninguna entonces el ciudadano va a votar ahí con una boleta donde van a estar los candidatos provinciales de Schiaretti y de los otros partidos obviamente pero en el caso de Schiaretti de Schiaretti pero solamente los candidatos que van a representar a la provincia en el Congreso Nacional y después elegirán entre qué candidato a presidente quieren que puede ser Macri puede ser Cristina puede ser Lavaña puede ser cualquiera me parece que la solución de Perotti va por ese lado ¿por qué? porque además él está en Santa Fe Santa Fe tiene una conformación social y política muy parecida a Córdoba es una provincia que depende mucho del sector agropecuario y es una provincia que no se olvidó nunca de la resolución 125 nunca se olvidó de la resolución 125 ni Santa Fe ni Córdoba Córdoba fue anti kirchnerista siempre siempre nunca ganó ningún kirchner en Córdoba pero en Santa Fe digamos la dependencia del sector agropecuario es más permanente está más está más integrada digamos a las capitales a las ciudades a las grandes ciudades de Santa Fe y por eso digo él no puede votar pedir votar por Cristina Kirchner no puede tampoco votar por Macri y creo que la solución de él va a ser la moneta corta chao hasta el lunes de la mape chau no puede ser no puede ser la moneta corta Gracias.